en el departamento de Nariño, en el municipio de Magüipayán, se conoció el primer contagiado, se trata de una niña. Rafael Aristizábal nos cuenta qué pasó con esta historia. Gracias, Rafa. Se trata de una menor de tres años residente en esa población y que, según el Ministerio de Salud, no presentaba ninguna enfermedad de base. Además, falleció el 3 de mayo sin tener un diagnóstico de ser portadora de la enfermedad y solo ocho días después se conoció el resultado. Se trata de una menor de tres años de edad que falleció el día 3 de mayo en la ciudad de Pacto, la cual fue emitida en el municipio de Magüipayán con un diagnóstico de síndrome nefrítico sin ningún tipo de síntomas de dificultad respiratoria a su marco y posteriormente fue emitida en la ciudad de Pacto por su nivel de conferida. Según la administración local, a partir de la revelación de los resultados en donde se establece que la muerte de la menor se produjo por el virus, comenzaron a adelantar el cerco epidemiológico ante el riesgo de que la niña hubiese contagiado a sus padres y otros parientes. Entonces, sabemos que la niña fallece el 3 de mayo, se le toman las pruebas y hasta hoy se conocen los resultados que arrojan que sí efectivamente tenía coronavirus y murió a causa del coronavirus. El departamento de Nariño ajusta 34 casos en el último reporte y 296 en total. Información desde el centro de Bogotá con Rafael Aristizábal. Continúe Joana con más. Rafa, gracias por ese informe y a más de nuevo.